El día de hoy hablaremos de Hannah Colby Ella es modelo que tiene 541.000 seguidores en Instagram Ella comparte todo su crecimiento con todos sus seguidores a través de distintas redes sociales Ella es creadora de contenido y modelo que ha compartido toda su vida fitness Y aunque hay muy poca información sobre esta bellísima chica, hoy nos comparte algunas frases de motivación No hemos fracasado, solo hemos encontrado mil maneras de que no funcionarán Demasiada gente mide el éxito que tiene por la cantidad de dinero que gana o por la gente con la que se relaciona En mi opinión, el verdadero éxito debería medirse por lo feliz que eres Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lesiones del fracaso En el mundo, las personas que tienen más éxito son las que hacen lo que aman He llegado a creer que cada uno de nosotros tiene una vocación personal Que es tan única como la huella de atilar Y que la mejor manera de tener éxito es descubrir lo que amas Y luego encontrar una manera de ofrecerle a los demás en forma de servicio Trabajo duro y también permitiendo que la energía del universo te guíe El éxito no es mágico ni misterioso El éxito es la consecuencia natural de aplicar constantemente los fundamentos básicos El éxito no es definitivo El fracaso no es fatal Lo que cuenta es el valor de continuar Una persona con una nueva idea es humaniático hasta que la idea tiene éxito No olvides de comentar y de suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más videitos como este Bye Bye